¿Quién es mi mamá? Yo, mi hijo. Ya, deja esa cara lejos. Lo hecho, hecho está. Y si no tiene arreglo, ¿para qué preocuparse? Mira que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor, esa es la forma que tiene mi Dios para alejarte de la música. Y para que sepas que ese no es tu camino. Yo he sabido desde muy niño, mamá, que ese es mi camino. Yo a veces hasta siento la obligación de hacerlo. Pues ya tú sabes lo que yo pienso. Hay música que corrompe, mi hijo. Y por mí, ojalá esto te sirviera de experiencia. Para dejar esa idea loca que tienes en la cabeza de una vez. Y buscar tu propio destino. Hay mucha forma de ganar plata. Yo no toco por plata, mamá. Yo toco porque amo la música, mi música. Y yo quiero darla a conocer para que la gente respete nuestra música como es. Auténtica. De las entrañas de nuestra tierra, vieja. Entonces, ¿o qué no dejas que otro se encargue de eso? ¿Otro? ¿Como quién? ¿Como Salina? No, mamá. Yo tengo que impedir a toda costa que músicos como él logren adelantarse. Yo tengo que lograr a través de mis canciones que la gente conozca cómo amamos, cómo sentimos, cómo vivimos, vieja. A mí no me importa la plata. Eso es lo más profundo. Y ahora, la línea esperada por todos. Tenemos dos magníficos ejemplares. Coco de Mierda en el Acuerdo del Padre Galle. Y el pecoso de los Palacios. ¡Preparen las apuestas! ¡Preparen las apuestas! ¡Preparen las apuestas! ¡Gracias! 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 ¡El ganador indiscutible de este combate! ¡Es el gallo con偲onhiel con las pigeons del Padre Gallens! ¡Gracias! 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 En carrera larga el desquite, Madre Calle. Prepárense para la próxima. Estamos hechos, sí. Ya estamos hechos. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasó? Ustedes, tan amables todos. Señoras y señores, y después de esta gesta gloriosa, en la que el copo de nieve bañó la arena con la sangre de su oponente, damos paso a los gallos parraneros y hemos invitado a Antonio Salina, la sensación del momento y su conjunto de renovación. Ajá, ¿y dónde está Alejo, Durán? Ese no vino, a ese le dio miedo enfrentárseme. Escuché todas las notas que salen de mi acordeón Pa' la gente del linaje, a toda esta mi canción. Totalita es orgullosa, de ser cuna que engalana, con su gran presencia ofana, familias de tradición. No son elogios, que la verdad, si no fuera por ello, no seríamos nada. No son elogios, que la verdad, si no fuera por ello, no seríamos nada. Este humilde ofrecimiento es pa' palacio y la arte Pa' todos los ganaderos que del oficio hacen parte No son elogio, es la verdad, si no fuera por él, no sería votar No son elogio, es la verdad, si no fuera por él, no sería votar No son elogio, es la verdad, si no fuera por él, no sería votar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!